Canción difícil para mí No sé por qué te quiero ¿Será que tengo algo que volverlo? Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todo si no te encuentro Digo tu nombre cuando no te pudo No sé por qué te quiero Si muy atenta tu vas y freno Te mía padeces en los espejos Como una sombra del cuerpo entero Yo me persigo y no me lo creo Si no me hicieran falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello ¿Qué? ¿Cómo te quiero? No va a caber ningún boleto Tú me desbordas dentro del pecho Me robas tantas horas de sueño Me miento tanto que me lo creo Si no me hicieran falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Me dio feliz Me dio feliz En medio del cielo Ahí salió Algo salió Un besito Chao